es el clima que está viviendo en este momento cuantos días, días de Anaísa más respetano señores miren el clima para que ustedes vean todavía estamos en preparación a más de un 70% de lo que se llama la diva de América Anaísa pierdan todo cuéntanos más porque tú lo lograste Anaísa porque tú lo lograste Anaísa con todos los honores quiero decirle a todo el público que cada traje que los trajes que han ido despilando aquí han sido confesionados por esas personas maravillosas que son confesiones confesiones señores esa es la vuelta a confesiones por esas maravillosas que han sido ¿con qué venimos hoy madre? antes de calcular algo que va a romper señores ya ustedes escucharon de parte de la madre estamos en un 70% de las preparaciones todavía falta pero ustedes saben que la madre siempre se hermera como cada año mírenlo ahí cuál es el reino de Anaísa porque tú lo lograste Anaísa pierdan Anaísa pierdan porque tú lo lograste señores tenemos sesión de fotos también para cuando llegue la madre Anaísa pierdan todo mírenlo ahí es el clima no la viva 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 ay ay saludito para que tenga el sofer Emilio Buzú Gracias, Racín Balazá Muchas gracias también a la familia Petró Ustedes saben que La familia unida somos más Gracias a todos 1, 2 Vamos a hacerlo Sí, sí Gracias, Racín Sí 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 Sí, 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 Cuarto día Me saben que hoy Nosotros vamos a A llamar lo que se llama Anaís a pie Vengan para que ustedes vean Dale un chequeado para que la gente vea Que es lo que se está viviendo en estos precios momentos Vengan para que la gente vea Que es lo que se está viviendo en estos precios momentos Vengan para que la gente vea Estos son los preparativos de lo que se llama La unión de principal Estamos terminando la decoración Vamos a escuchar Vamos allá Vamos a escuchar 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo te sientes? Dime, cuéntame. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, mi madre! Recuerden que el lema de este año es... Anaísa, porque tú lo lograste. Anaísa, porque tú lo lograste. Míralo ahí. ¡Ay, llamo tufa, debrantiegом! ¡Ay, presionos! ¡Ay, presionos! ¡Y nos faltes bajas! ¡Ay, presionados! ¡Ay, presionados! ¡Ay, presionados! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!